Dime por qué estás llorando, si el avión te se prendió Por despecho estás tomando y el amor de moda ya pasó Si estás buscando pecar, en tu pecado puedo ser yo Mejor avisa tu casa, que no te esperen, que no llegas hoy Y que, hoy sé lo que mi Dios quiera, whisky, cervecita o ron Pero menos que me hablen de amor, que me hablen de amor Baby, y hacemos lo que tú quieras, playita, sexo y alcohol Pero no, no, no me hables de amor, no me hables de amor Hacemos lo que tú quieras, báilame despacio pa' agarrarme tus caderas No me hables de amor, pero hacerte lo que hiciera Dime dónde eres pa' cruzar esa frontera Y dejar en alto mi bandera Y me puedes llamar, pa' que hagamos cositas de más Yo no te voy a amar, eso lo dijeron los tragos de más Dime por qué estás llorando, si el avión te se prendió Porque el pecho está tomando, y el amor de moda ya pasó Si estás buscando pecar, tu pecado puedo ser yo Mejor avisa tu casa, que no te esperen, que no llegas hoy Y que, hoy sé lo que mi Dios quiera, whisky, cervecita o ron Pero menos que me hablen de amor, que me hablen de amor Baby, y hacemos lo que tú quieras Playita, sexo y alcohol Pero no, no, no me hables de amor, no me hables de amor Ya te doy que no hacemos canciones, hacemos hits